¿Quieres saber cuál es el elemento diferenciador que será responsable de que alcances o no tus objetivos? Si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tema, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, hay un tema el cual va a responder a una inquietud de la audiencia. Palabras más, palabras menos, pero la audiencia pregunta ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar nuestros objetivos de mejor manera? La gente quiere lograr sus metas, la gente quiere mejorar su calidad de vida, la gente quiere conseguir más y mejores cosas, sin embargo, muy poca gente lo consigue. ¿Y por qué es que esto sucede? Quiero que preste atención porque lo que te voy a decir viene siendo una de las enseñanzas que más impacto pueden tener en tu vida si lo implementas. Quiero que te hagas una pregunta sobre lo que tú quieres lograr. ¿Realmente estás interesado o estás comprometido? Repito, la pregunta crucial es, ¿sobre lo que yo quiero alcanzar? ¿Estoy interesado o estoy comprometido? Esta es una enseñanza que aprendí de John Asaraf y viene siendo uno de los principales referentes en esta cuestión de poder lograr más y mejores cosas. Y quiero decirte que si nosotros empezamos a hacernos este cuestionamiento en función de lo que queremos conseguir, va a marcar toda la diferencia. Por lo que déjame explicarte en qué consiste una y otra. Cuando decimos que estamos interesados en algo, el estar interesado es algo opcional, es algo deseable, es algo que nos gustaría. Pero al primer tropiezo, al primer revés, o simplemente si significa que vamos a salir de esa zona de confort, las excusas van a aparecer y vamos a tratar de justificar el por qué no hacerlo. No puedo hacer ejercicio ahora porque está lloviendo. No puedo empezar este proyecto porque en este momento necesito tener claridad en mis ideas. No puedo, en este momento, generar esto que estoy buscando porque X, Y y Z situación se presenta. ¿Me doy a entender? No puedo porque el momento no es perfecto. Cuando una persona está interesada en algo, busca el momento perfecto para que eso se pueda dar. Y por ende, jamás llega. Ahora, una persona comprometida es distinta. Porque cuando tú estás comprometido en algo, no importa lo que suceda en el exterior. Estás comprometido, vas a asegurar que las cosas puedan darse. Y una manera de conseguirlo es, cada vez que se presente una excusa, cada vez que se presente una situación la cual te va a alejar de lo que tú quieres, o simplemente la zona de confort se hace presente, vas a pensar en el panorama general. Vas a pensar en tu por qué. Vas a pensar en que no tienes opción porque eso es realmente lo que para ti trae significado. Y si tú cedes ante los caprichos del entorno, pues nunca vas a manifestar tu propósito. Estar comprometido no es opcional, no es deseable, es una obligación. Estar interesado simplemente es algo que me gustaría, pero no es vital para mí. Te voy a decir algunos ejemplos, o por lo menos algo que te puedo traer como reflexión personal. En lo que me enfoco principalmente que cae en esta cuestión de generación de contenidos, créeme, muchas personas se han acercado diciéndome que quieren generar su podcast, que quieren generar su canal, que quieren generar mayor interacción en sus redes sociales, entre otras cosas. Buscan mayor exposición, buscan generar contenidos, buscan generar mejor y mayor marketing. Pero, les digo, ¿cuál es el problema? Y muchas veces dicen, bueno, es que tengo la idea, pero realmente me gustaría, o que sea un impacto real y demás. Y el punto es que nunca lo hacen. Recientemente un amigo me dijo que quería lanzar su podcast. Yo le digo, bueno, ¿qué te detiene? No, bueno, es que la temática, quiero separarme del resto, no quiero caer en lo mismo. Le digo, empieza y hazlo y deja que la misma demanda te mueva hacia lo que quieres hacer. El punto fue que se tarda semanas en generar un primer episodio de su programa y es todo lo que ha hecho, no ha hecho más. Y es muy simple. Él quiere un podcast porque es algo deseable. Está interesado en tener un podcast, pero no está comprometido. Esto mismo sucede con personas que quieren crear su canal. ¿Qué tienes que hacer? Generar contenidos. Generar videos, en pocas palabras, si vas a tener tu canal en YouTube. Y empezar y lanzarlos. Pero, pues la gente piensa que quiere generar un mayor impacto, quiere mitigar el riesgo, o bien quiere la aceptación inmediata. Y la realidad es que eso no va a pasar porque la misma demanda es la que te va a orientar hacia lo que puede funcionar para ti. Pero, una vez más, es simplemente un interés. Esto lo podemos traducir a cualquier aspecto, relaciones interpersonales, un trabajo, un negocio, un emprendimiento. Si nosotros simplemente estamos interesados porque nos gustaría el resultado, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, pues de poco va a servir. Y cuando estamos comprometidos es a la inversa. No me importa lo que tenga que suceder, es algo que para mí es vital y no lo voy a dejar. Se vuelve como parte de mi funcionamiento. Es como respirar. Lo necesito si es que quiero sentirme bien. Por lo que te invito a que te hagas la pregunta. ¿Estoy interesado o estoy comprometido en aquello que quiero lograr? Créeme, las personas que han impactado el mundo y las personas que han logrado una diferencia en su entorno han sido personas comprometidas. Han tenido que ir contra la adversidad. Han tenido que ir contra la crítica, el rechazo. Han tenido que ir contra el statu quo, entre muchos aspectos. La gente ama la gloria, mas no la historia. Por ende, te invito a que si tú eres una persona comprometida, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Si la vida actual no manifiesta aquello que deseas, la respuesta seguramente tú la tienes. ¿Por qué? Porque tienes interés, mas no compromiso. Te invito a que reflexiones y sobre todo, hazme saber tus comentarios al respecto. Es importante porque esto no nada más es lo que yo puedo decir, sino que también la audiencia se puede beneficiar de tus propios comentarios. Muchas veces damos por sentado muchas cosas, pero cuando nos damos cuenta que otras personas también tienen los problemas que pensamos que son propios de nosotros, empieza a generarse una interacción y una sinergia la cual puede llevar un mejor entendimiento. Te invito a que lo hagas, no te limites, comenta de abajo y haznos saber tu opinión al respecto. Es importante también que si esta información la conoces de valor, evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. Es importante que revises en la descripción, porque ahí vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te lleve la mano para ir ajustando tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas a Rosa Dormingo y colocas esa imagen en tus historias. Te aseguras de colocar tu comentario y de etiquetarme de tal forma que yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Dormingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Yo te espero en una siguiente sesión de preguntas y respuestas. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.